A la 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 A la la, a la la, a la la, a la la, a la Y para que me saludas cuando me ves, si luego me tiras Cansado me tienes, con tu hipocresía Y con tanta paz será Ahora me llamas, ahora me llamas El día menos pensado voy a darte tu escarmiento Para que así me sepas tratar El trigo entre todas las flores, ha elegido a la amapola Y yo elijo a mi Dolores, Dolores Lolita Lola Y yo, y yo elijo a mi Dolores Que es la, que es la flor más morenita Olé, Dolores Lolita Lola El cateto de tu hermano, no venga a hablarme de leyes Espa, yo y yo soy gitano Que tengo sangre de reyes Espa, espa, yo y yo soy gitano Que tengo sangre de reyes en las palmas de mi mamá Ay, poropom, 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 peropero Poropom, poropom, peropero Poropom, poropom, poropom A lo rizo de tu cara Le voy a echar un candado O no es la cosa rara Ella más compara un día Él no me tabariana Y cuando comer consigo Como lo que me da gana La gente dice eso Él le conté para entero Y cuando daba mujeres Consigo lo que yo pana Por el año y me me da mal Todo el mundo a mí me quiere Todos son chinos milcan Que se revelan las mujeres Soy el hombre misterioso Soy el hombre misterioso Ay, yo nami, yo lo que nami es Yo tengo paradolos Soy el hombre misterioso Soy el hombre misterioso Ay, cuando quie, cuando irina Padre buena que todo con Soy el hombre misterioso Soy el hombre misterioso Hola, 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 hola Bailan los que ven dulzura Soy el hombre misterioso Soy el hombre misterioso Ay, yo nami, yo lo que rumba En los pueblos Y soy rico que todo el oro Soy el hombre misterioso Soy el hombre misterioso ¡Jugua! Que luz de encanto tiene tu recuerdo Mercedita Aromada florecita, amor mío de una vez La como si en el campo allá lejos una tarde Donde crecen los palmares, cerquita de Santa Fe Y así nació nuestro querer, con ilusión, con tu llave Pero no sé por qué la flor se marchó y murió Amándola todo tu amor, así llegué yo a comprender Lo que sé de lo que cumplí, porque le di mi corazón Oye mi guaguampo, sabroso Oye mi guaguampo, sabroso Oye mi guaguampo, sabroso Oye mi guaguampo, sabroso B-J-E-T-A-S Gracias por ver el video.